Santa Cruz vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce carnita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce carnita, flor de Santa Cruz Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, bella, viva Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce carnita, flor de Santa Cruz A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce carnita, flor de Santa Cruz